Arde para corazones, alegres y primavera, de veces sin ruís, señores, yo no sé si habrá por qué. Arde para corazones, porque en una rinda de brisas no cantoras ni fragantes, ponen mis ojos sonrisas, en vez de ratos diamantes, yo no sé si habrá un jardín. Arde para corazones, alegres y primavera, ganan feos ni canciones. Arde para corazones, alegres y primavera, ganan feos ni canciones. Arde para corazones, alegres y primavera, ganan feos ni canciones. Arde para corazones, alegres y primavera, ganan feos ni canciones. Arde para corazones, alegres y primavera, ganan feos ni canciones. Arde para corazones, alegres y primavera, ganan feos ni canciones. Arde para corazones, alegres y primavera, ganan feos ni canciones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!